Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre Santo Tomás Aquino. En este caso en particular abordaremos sobre Historia de Santo Tomás Aquino, Patrón de los Estudiantes. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Santo Tomás Aquino fue un joven brillante y de gran nivel académico. Este nace en los brazos de una familia noble, debido a que sus padres eran parientes cercanos de los conde. Por esa razón se dice que Tomás tuvo una vida de muchas comodidades. A este santo empezaron a enseñarle desde muy poca edad. A este se le atribuye y se le conoce como un santo académicamente perfecto. Igualmente que sus estudios comenzaron con muy poca edad. También fue su amor por la religión. Este empezó a buscar de Dios de muy corta edad y se mantuvo en ella. Esta historia de santo Tomás de Aquino es muy bonita e inspiradora. Este nació cerca del año 1226 en una edificación de la realeza llamada como Roca Seca. Este se mantuvo con una numerosa familia. Su padre era descendiente de uno de los caballeros reales, lo cual le daba a este santo una buena posición económica. Ya que estaban bien emparentados, con un rey cuyo nombre era Federico II. También su madre era de sangre noble, ya que pertenecía al linaje de los condes de Taete y Chieti. Siendo este santo el menor entre sus hermanos. Según la historia, relata que antes que este santo naciera, vino a la madre un santo que profetizó que su hijo sería santo y sería un siervo de Dios. El hermano, al enterarse de que éste estaba tomando las clases, lo secuestraron sus hermanos. Escucharon la noticia y decidieron secuestrarlo. Donde duró un año completo preso por su hermano. Esta acción fue tomada por su hermano para hacerlo que desistiera en su clase. Con el tiempo de muchos intentos, pudo salir de donde estaba preso. Se fue a París a aprender la Biblia y también estudió sobre las sentencias de Pedro. Su estudio y análisis dejaron asombrado a los curas de aquel entonces. Comenzó una carrera universitaria en la ciudad de París. A este santo le dio clases otros maestros, los cuales se llamaban como Alejandro y Magno. Estos maestros estaban convencidos de que tenía un muy buen nivel académico. Con el pasar del tiempo, se volvió un cura. Más cuando regresó a París a terminar sus clases y logró conseguir la especialización a los 30 años. Este se convierte en maestro de la universidad. Este se convirtió en un idealista. También luchó. Con el legado de Aristóteles del Evangelio según Juan y las epístolas de Pablo. Este también dedicó tiempo a la lectura y ética moral. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!